La Orquesta Sinfónica Juvenil se presentará en el Auditorio Municipal el próximo sábado a partir de las 19.30 horas. Se trata de un espectáculo en el marco de los 163 años de la Fundación de la Villa San Eugenio del Cuarén. Nosotros a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil estamos invitando para el espectáculo que se va a realizar el sábado, 19.30 horas en el Auditorio Municipal, entrada totalmente gratis. Estará participando el coro de Instituto de Formación Docente, coro municipal y la Orquesta Sinfónica Juvenil. Nosotros hemos venido trabajando durante todo el año y estamos muy contentos de los logros ya obtenidos y pensamos que esta muestra va a ser muy buena porque hemos trabajado con un repertorio que va a ser el agrado de todos. Profesor, ¿con cuántos integrantes se presentan en esta oportunidad a la orquesta? Nosotros estamos aproximadamente con 20 alumnos más los profesores, quiere decir que 25 más o menos. Pero aparte tenemos unas obras que van a ser en conjunto con el coro municipal que va a ser el broche de oro. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizarán en este repertorio? Bueno, las familias que componen la Orquesta Sinfónica, tenemos violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, traversa, trompeta y percusión. Y todos estaremos participando con jóvenes que hacen, más o menos unos 10 jóvenes que hacen la primera presentación. Y estamos muy contentos ya porque vamos sumando gente. ¿Qué actuaciones vienen haciendo, aparte de esta que ya está programada? Nosotros estamos, básicamente estamos armando repertorio. Ahora con esto que se logró para el sábado, pensamos programar con la Dirección de Cultura y Turismo para octubre y noviembre diferentes presentaciones acá en el auditorio. Eso vamos después a difundir cuando llegue el momento. ¿Dejamos la invitación entonces para este sábado? Bueno, la invitación es para este sábado, entrada totalmente gratis, a todos que les gusta la música, el canto, 19 y 30, Auditorio Municipal.